Querido compañero ministro, hermano, ahora nosotros estamos renaciendo en el amor, en la esperanza y en el trabajo, en la construcción de un mundo mejor, de libres y de iguales. África y Sudamérica tenemos mucho que hacer por este mundo nuevo. También quiero ratificarle toda nuestra disposición para colocar esta experiencia que tiene Venezuela de más de 100 años de producción petrolera a la orden tuya, a la orden de tu pueblo, que es también nuestro pueblo. Nosotros sentimos África en el alma, en el corazón. Esta experiencia, esta voluntad, más que la experiencia, es la voluntad política de superar cualquier adversidad, también está a la orden del pueblo de Guinea Ecuatorial. Sépalo y quiero transmitirle el compromiso de todo nuestro país, el compromiso del gobierno bolivariano del presidente Maduro para estrechar esta cooperación en materia energética y sobre todo para ayudar, coayuvar, acompañar al desarrollo de Guinea Ecuatorial. Esta es una gran oportunidad, esta cooperación Sur-Sur, para lograr la independencia energética de nuestras naciones. Nosotros estamos felices de haber concretado esta firma. Vamos a hacerlo. Estamos cerrando el año victorioso. Solo resta agradecerles a ustedes la confianza en Venezuela y no esperen menos de parte nuestra la reciprocidad a esa confianza para seguir desarrollando caminos comunes, destinos comunes en favor y en beneficio de nuestros países. Gracias, Gabriel. Un gran abrazo.